Con el objetivo de crear conciencia en la población, la Caja de Seguro Social realizó tercera feria de salud mental en el Parque Omar. Y nos encontramos aquí creando acción para que todos los panameños reciban información y dejemos atrás el estigma con respecto a la prevención del suicidio. Los profesionales de la salud mental involucrados, tanto psiquiatras, psicólogos, enfermeras de salud mental, trabajan día a día dando este apoyo a través de las terapias, el tratamiento. La feria contó con una gran participación de personas, quienes recibieron información útil sobre el programa de salud mental de la Caja de Seguro Social. El impacto positivo para que la gente se anime, veo que hay varios estanes para la salud, te motiva tanto para los animales también, importante. Que nos tengan en cuenta aquí en el parque para poder tener la información cerca es muy importante. Y ahora después de haber pasado una pandemia, mucho más, muchas personas quedaron con muchas afectaciones de todo tipo. De Seguro Social.